. Mira el homenaje a un ex jurado del bailando que hizo llorar a Marcelo Tinelli. . Luego del folclore, se inauguró el nuevo ritmo en el bailando por un sueño, el homenaje. . Para sorpresa de muchos, la apertura tuvo como protagonista un ex jurado del certamen muy querido en el ambiente, quien está alejado de las cámaras, aunque hace esporádicas presentaciones públicas. . Es nada menos que Aníbal Pachano, el rey de la galera, quien acompañó a Marcelo Tinelli en muchas ediciones del certamen. . Antes de la primera coreografía a cargo de Sofía Morandi y Julián Serrano, con una gran puesta en escena, y con la especial participación de su ex esposa, Ana Sanz y su hija Sofía Pachano, este martes el artista recibió un merecido y emotivo homenaje en el que estuvo él mismo. . La performance repasó los momentos más importantes de su carrera artística y generó gran emoción entre los presentes. . El jurado del reality aplaudió de pie su entrada a la pista, y Marcelo se emocionó hasta las lágrimas al verlo nuevamente después de tantos años. . . Me encanta que estemos de pie para saludarlo. . Todo nuestro amor en este aplauso. . . Después de algunas ganas que tuviste con la salud, me da gusto que estés acá. . . Te queremos mucho, le dijo. . . . Al finalizar el merecido reconocimiento, todos ovacionaron al ex participante y jurado del bailando, a quien se lo vio conmovido y agradecido con Tinelli y la producción de Soma por convocarlo. . . . Además, recordando momentos felices de su pasado en el ciclo, respondió, gracias a todos, por el cariño y respeto a mi trabajo. . 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 Hace pocas semanas, Pachano le confesó a Pampita que no sabe cuánto le queda de vida. . Aseguró que tiene cáncer de pulmón con metástasis en el cerebro y que el día a día se le hace muy difícil. . 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 Gracias por ver el video.